Las marcas de fuego denotan marcas de propiedad, marcas de pertenencia, marcas de origen. Las marcas de fuego que podemos apreciar en los libros, en los cantos, no son dibujos, no son calcomonías, halogramas, no. Son marcas que se impusieron a través del fuego, con un fierro que se hace contacto con el calor hasta estar en plenitud y llevarlo directamente al lomo del libro. Todas estas marcas de fuego para nosotros es muy representativa porque el solo verlas nosotros sabemos a qué convento perteneció. La mayoría de ellos son de los Agustinos, de San Pedro de Alcántara, de San Francisco de Irapuato, también de San Miguel el Grande. Es toda una historia, es toda una serie de información que está ahí, que está plasmada. Cualquier libro que yo abra o muestre, simple y sencillamente se darán cuenta que estoy hablando de hace 300, 400 años. Y el libro está tal cual. El libro es una belleza. Sonido de Alcántara Los moözotes Los mozos Los modas Gracias.